No alcanzo a comprender Que siendo tú el rey Finiste a mí No alcanzo a comprender Por qué me amaste a mí Sin merecer No existe mayor amor Que la prueba que mi Dios me dio Sublime amor Por mí demostró Mi salvador Por mí sufrió Sublime amor Por mí derramó Mi salvador Por mí murió En mi lugar No alcanzo a comprender Que siendo tú el rey Este mayor amor Que la prueba que mi Dios me dio Sublime amor Por mí demostró Mi salvador Por mí sufrió Sublime amor Por mí derramó Mi salvador Por mí murió En mi lugar Sublime amor Sublime amor Por mí derramó Mi salvador Mi salvador Por mí sufrió Sublime amor Sublime amor Por mí derramó Mi salvador Mi salvador Por mí murió Por mí murió Sublime amor Por mí derramó Por mí derramó Mi salvador Mi salvador Por mí murió Por mí murió En mi lugar En mi lugar Por mí derramó 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 Gracias por ver el video.